Hola, te damos la bienvenida al nuevo curso de Fábulos Idiomas. El curso donde aprenderás cómo puedes aprender mucho inglés de manera práctica, rápida y sencilla. Vamos a empezar primero entendiendo el inglés escrito, porque es el más fácil de entender para los que hablamos castellano. Y luego vas a saber cómo ese inglés que se escribe suena. Para que puedas empezar a entender lo que te están diciendo mucho más rápido. Yo te llevo de la mano a empezar a entender inglés hablado. Lo demás será por tu esfuerzo. Vas a ver que cuando puedas entender inglés cuando te hablan. Cuando puedas estudiar en inglés. Cuando puedas tener el trabajo que soñás por entender inglés. Cuando puedas mirar esa película o esa serie de televisión que tanto te apasionan y que está en inglés. Cuando puedas cantar las canciones de tu artista favorito. O cuando puedas compartir con esa persona que tanto te gusta y que solo habla en inglés unos buenos gratos momentos. Vas a ver que todo habrá valido la pena. Habrá valido la pena hacer todo ese esfuerzo. Vamos a hacerlo. El momento es ya. El esfuerzo comienza ahora. Yo te lo haré tan fácil como pueda. La guía para hacerlo es esta. Nos vemos en el siguiente video. Haz clic para comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!